Las obras de mejora del pabellón municipal Pedro Padilla dan comienzo este mismo viernes centrándose principalmente en nivelar y consolidar e instalar un nuevo pavimento deportivo homologado, la sustitución de las luminarias a tipo LED y la instalación de unas lonas decorativas en los fondos de la pista. Así se hizo saber este jueves en la visita que el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, cursaba la Villa de Ingenio siendo recibido por la alcaldesa Ana Hernández. La ejecución de trabajos de pintura interior en los pilares metálicos y en los paramentos verticales son otras de las actuaciones que se ejecutarán dentro del proyecto que cuenta con un presupuesto de 90.200 euros financiados por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Ana Hernández quien agradeció junto al concejal de deportes Mario Ramírez, la visita del consejero al municipio, destacó que este grupo de gobierno trabaja por mejorar las infraestructuras deportivas para hacerlas más accesibles, seguras y atractivas. Contentos porque ya por fin se puede ver la luz de una obra que llevábamos bastante tiempo necesitando y sobre todo necesitando los clubes que aquí normalmente se encuentran o bien entrenando o en el caso del balonmano de ingenio en primera línea de competición. La colaboración con el ayuntamiento de ingenio no puede ser mejor, la verdad que desde la consejería de deporte hemos entrabado siempre una magnífica comunicación, las vías y las líneas de trabajo entre los equipos, los técnicos, los funcionarios y también la parte política ha funcionado como un reloj suizo y una prueba de ello es esta actuación que no va a ser la última. Ana Hernández y el Edil Mario Ramírez también entregaron al consejero insular de deportes el proyecto integral del centro deportivo Chano Melián de Carrizal y del campo de arena del Burrero.